Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vine a traerles un pequeño tutorial, es un tutorial que la verdad quise hacer para ayudar a muchísimas personas que les haya pasado este problema parecido al mío, y se preguntarán, ¿cuál problema es? Bueno, prácticamente para las personas que tengan PC y hayan querido jugar con Mando y se hayan descargado juegos desde Epic Games o de Steam, cualquiera de los dos Bueno, con Steam de hecho nunca me pasó, pero me pasó más con los juegos que tenía descargado en Epic Games Póngale que cuando conectaba mi Mando para jugar juegos de Epic Games Póngale que, miren aquí tengo, de hecho tengo el Fortnite instalando la nueva ya que pude solucionar el problema yo pero me pasaba principalmente con Rocket League Póngale que los botones de mi control eran sustituidos por diferentes teclas del teclado como si estuviera usando el teclado cuando estaba usando el Mando Entonces, la verdad encontrar la solución para este problema me costó bastante o sea, tuve literalmente un buen par de meses que no sabía qué hacer Habían tutoriales en YouTube que no te eran muy claro o te daban solución para otras cosas Así que lo que hice fue lo siguiente Antes que nada quiero conectar mi Mando para que ustedes puedan ver esto Este tutorial lo voy a subir así tal cual ya que va a ser un tutorial rapidísimo porque este no tiene mucha ciencia Ok, ya tengo mi control conectado Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a meter a Steam Esto, como ya dije, es para las personas que tienen el problema este porque por lo menos a mí me pasó con mi control de Xbox No sé si esto también pase con otro tipo de controles pero por lo menos a mí me pasó con el control de Xbox Póngale que el joystick era literalmente el ratón o sea, si yo movía el joystick se movía el ratón y entonces eso era muy molesto porque cuando quería jugar era un embole, las teclas se chocaban o sea, era un enredo total pero aquí les traigo Bien, una vez que ya estamos en Steam nos vamos a meter al modo de entrada de Big Picture Vamos a cargar ahí un chin Bien, una vez que ya estamos aquí dentro en Big Picture lo que vamos a hacer es tocamos escape tocamos escape nos vamos a parámetros y nos vamos aquí al apartado de Mando bien, aquí todo bien aquí activar Steam Input para mandos de Xbox y todo este tema bien, aquí está esto del Steam Input que esto es para que detecte tu control de Xbox aquí estamos todo bien a donde ustedes tienen que venir y tienen que desactivar es en estas dos opciones que están aquí abajito disposición del escritorio y disposición de atraso de botón guía se meten a modificar ya tienen cosas aquí ya lo tengo desactivado pero miren ustedes lo activan parate que no ah, es necesario reiniciar no, pero o sea, bueno aquí, miren, aquí ya me sale esto de la disposición ve disposición miren, esto es lo que pasa tecla Alt tecla Control tecla derecha del ratón Control Ta tecla tecla Intro y esto es la verdad muy molesto a la hora de jugar es como se quita esto se preguntará muy sencillo nada más se van aquí a la ruedita y van aquí en desactivar Steam Input y aquí ponen confirmar directamente ya después se sale vuelven a ver ya, ya está desactivado estas y para estas dos o sea, para estas dos también desactivar Steam Input listo ya eso ha sido todo bueno, gente espero que les haya gustado este tutorial espero que también les haya podido servir mucho a las personas que vayan a utilizar este tipo de cosas porque la verdad como yo les digo es muy molesto jugar con este problema encima porque por lo menos por lo menos cuando cuando inicio juegos desde el mismo Steam nunca me pasaba este problema me pasaba con juegos externos y bueno eso ha sido el tutorial del día de hoy espero que les haya gustado bastante ya saben que pueden suscribirse darle like y pueden seguirme en mis diferentes redes sociales que les estaré dejando en la descripción y bueno chicos eso ha sido todo bye bye